Amigos, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Junior Muñiz. Estamos en vivo a través de Facebook Live y a través de YouTube Live. Esto es Lo Dijo Junior Muñiz a través del concepto Efe Radio. Ven a suscribir a nuestra página, a nuestro canal de YouTube. Síganos en todas las redes sociales, siempre estamos con la información de último momento y hoy no es la excepción, viernes por la noche. Siguen surgiendo detalles sobre la denuncia federal sobre asesinato del agente de aduanas y protección de frontera federal en Altamar, frente a la costa de Cabo Rojo, en el oeste-suroeste de Puerto Rico, en el día de ayer. Temprano en la mañana de ayer hubo este enfrentamiento entre agentes federales de aduanas y protección de fronteras y maleantes miembros de una posible organización de narcotráfico que aparentemente al ver que se acercó la embarcación de aduanas y protección de fronteras de los federales, la emprendieron a tiros contra ellos, hubo un agente muerto, muere otro de los que está en la otra embarcación, presumiblemente narcotraficantes. Pues sigue surgiendo información interesante sobre este particular y queremos compartirla con ustedes para que estén al tanto de todo lo que está ocurriendo, los implicados en este incidente violento ocurrido en la costa de Cabo Rojo durante una intervención de agentes de servicios de aduanas y protección de fronteras de Estados Unidos, el CPB por sus siglas en el idioma inglés. Comparecieron hoy a una vista en la sala de la jueza federal Camil Vélez Ribé, quien le leyó la querella radicada en su contra por conspirar para poseer más de 5 kilogramos de cocaína a bordo de una embarcación. El agente especial a cargo de la oficina de San Juan del FBI, el agente Joseph González, identificó a los arrestados como Edgardo Luis Matos Santos, Osvaldo Hernández Camacho y Nelson Rivera Suárez en un comunicado de prensa. Los detenidos que se exponen al menos a 10 años de prisión permanecerán encarcelados. El trío fue arrestado por agentes especiales del FBI. Los eventos ocurrieron en la mañana de ayer jueves, comenzaron cuando los agentes de aduana y protección de fronteras intervinieron con esta embarcación que para ellos era sospechosa, que navegaba a 14 millas náuticas hacia el oeste, hacia la costa de Cabo Rojo. Agentes de aduana llevaban a cabo una inspección rutinaria. La embarcación intervenida en la que navegaban Matos Santos y el fallecido Josiamit Vázquez Torres, de 32 años, vecino de San Germán. Entonces se suscitó el intercambio de disparos entre los agentes de aduana y protección de frontera, miembros de la tripulación. A consecuencia, tres agentes de aduana fueron heridos de bala, uno de ellos de carácter fatal. Los otros dos fueron trasladados al centro médico en Río Piedras, en helicóptero, donde recibieron tratamiento médico. Los agentes de operaciones marinas y aéreas, así como personal de apoyo a la misión, dan la milla extra todos los días para proteger nuestra nación, anticipando y enfrentando amenazas a la seguridad de nuestras costas. Y más allá, indicó Augusto Reyes, director de operaciones aéreas y marítimas de aduana y protección de fronteras para Puerto Rico, además de las Islas Vírgenes Americanas. Aún con este incidente, nuestra resolución colectiva de proteger nuestra isla y defender nuestras leyes permanece inamovible, agregó el agente. Es una tragedia, dijo por su parte Stephen Muldrow, jefe de fiscales de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Vamos a asegurarnos de que los responsables se enfrenten a la justicia hasta las últimas consecuencias. Así lo dijo el jefe de fiscales federales. Después del tiroteo, los agentes del FBI intervinieron con una segunda embarcación donde viajaban Hernández Camacho y Rivera Suárez, quienes fueron detectados por una nave de la Guardia de Protección de Fronteras y Aduanas. A unas 17 millas náuticas estaba esta navegando a esa distancia de la costa de Cabo Rojo en círculo. O sea, estaba acomodando un around, como dicen los americanos. El enjuiciamiento de este caso está a cargo de los fiscales federales Jonathan Gottfried, director de la sección de Crímenes Violentos y Seguridad Nacional. Max Pérez Bouret, jefe de sección de Crimen Organizado. Y Janet Collazo, como agentes de ley y orden. Todos sabemos los riesgos que esta profesión nos implica, pero no deja de ser dolorosa la pérdida de un compañero, dijo González. El FBI está comprometido en continuar con la investigación de este caso y otros casos más para asegurar de que se logre justicia. Les recordamos al público que cualquier persona con información debe de comunicarse cuanto antes y que puede hacerlo de forma confidencial, aseguró. Reveladores detalles de acuerdo a las declaraciones de Mato Santos recogidas en una denuncia a eso de las 3 y 40 de la mañana se recibió una llamada notificando que estaban observando esta embarcación que se dirigía hacia el sur de la isla y a eso de las 6 de la mañana la misma lancha fue ubicada a unas 20 millas náuticas de Puerto Rico y tres agentes llevaron a cabo el contacto inicial con la embarcación. A las 8 y 11 de la mañana ya había despuntado el día se notifica que les habían disparado los individuos que estaban en la embarcación cuando el personal de apoyo llega a la escena encuentra la embarcación atada a la de los agentes dos de ellos se encontraban en custodia de Edgardo Luis Mato Santos quien se encontraba esposado todos estaban heridos de bala y uno de los civiles que fue identificado posteriormente como José Amit H. Vázquez Torres estaba muerto durante su interrogatorio Mato Santos declaró que conoció a Vázquez Torres un mes atrás y le ofreció trabajo con paga citándolo a un muelle en Lajas para el día de ayer ambos abordaron la embarcación la cual supuestamente estaba cargada con un contrabando de narcóticos no obstante Mato Santos dijo que no vio la droga ni donde la guardaron el plan era transportar la droga aguánica en una lancha Boston Weiler con registración PR4292A de propiedad de la hora oxiso y taparon entre las 4 y 35 de la tarde o escarparon escarparon más bien hacia a esa hora 4 y 35 de la mañana hacia su destino a las 6 de la mañana los agentes intervinieron con ellos y ataron sus lanchas a la de ellos y le solicitaron la identificación a Vázquez Torres y este se movió hacia el timón comenzando a disparar resultando herido de muerte observó el hombre observó que los agentes recibieron heridas de bala también los agentes del FBI ocuparon un total de 600 bloques de cocaína ocultos en un compartimiento en la consola y una pistola Glock el FBI a cargo de la pesquisa agradeció a los agentes del negociado de Fuerza Unida de Rápida Acción de la Guardia Costera de los Estados Unidos y además a agentes de ley y orden a nivel estatal y federal que con su continuo apoyo y su misión y su asistencia en este caso se recordó que una querella solo contiene cargos y no es evidencia de culpabilidad todo acusado se presume inocente hasta que se le pruebe lo contrario más allá de todas dudas razonables el gobierno de Estados Unidos tiene el peso de la prueba contra estos individuos involucrados en este hecho de narcotráfico cuando enfrentan los narcotraficantes se enfrentan a esta embarcación que estaba haciendo un patrullaje de rutina y una inspección de rutina a la embarcación y al ver todo este fortejeo comienzan los disparos y ya ustedes saben el resultado final muy lamentable esta situación señoras y señores el que estemos dando estas noticias que son lamentables para el pueblo de Puerto Rico y para y para los familiares los familiares de estos que fallecieron tanto el individuo que pertenece al bajo mundo o al narcotráfico y el agente de protección de fronteras y aduanas de los Estados Unidos el agente federal muy muy lamentable lo dijo Junior Muñiz Restaurante Deleite en el C&C Profesional Plaza Barinas Yauco 787-987-8088 Café Bakery en calle 25 de Julio Yauco 856-8269 M&M Autoservice Comercio Final Yauco 267-3136 El desvío 1 detrás del ñato Ramírez Yauco 856-2215 Papá Deleite en Yauco Plaza 1 939-415-7391 El desvío número 2 Carrera 116 Lajas 827-8422 Gemelos Autopark Tector 4 Calle Yauco 913-0000 1027-836-800 무 Lesirio 3 Cesare Carte Vehicle 9 Caballero 1099-719-848 922 1090-8 Woman 109-899-840-850-850-85ichten